¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este campo pasa por la imprescindible formación de las personas que se tienen que incorporar al sector agrario o al sector de la transformación y este centro viene a cubrir una expectativa muy actual, una expectativa moderna como es la incorporación a la transformación agroalimentaria en la que tienen amplia cabida los jóvenes y por supuesto las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!